Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad algo que deseamos también los pastores de Belén vienen a adorar al niño la Virgen y San José nos reciben con cariño los pastores de Belén vienen a adorar al niño la Virgen y San José nos reciben con cariño Tutaina Tuturumán Tutaina Tuturumaina Tutaina Tuturumán Turumán Tutaina Tuturumaina Tutaina Tuturumán Tutaina Tuturumaina Tutaina Tuturumán Turumán Tutaina Tuturumaina Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios tu bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios tu bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios tu bien, como el más grande tesoro. Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaban de llegar, de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaban de llegar, de los cielos el Mesías. Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma En todos los hogares del mundo, en estas Navidades, reine la paz y la unión, y que el Año Nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tutaja Tutaina Tut caja Tutaina Tut caja Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos pastorcitos que el rey celestial Tiene por morada humilde por tal A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La virgen bendita cuidándole está De rodillas todos vamos le adorar A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría la neve que cayendo está Hay el pobrecito que frío tendrá A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre un rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas tendidita está Hay el pobrecito como llorará A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Campana y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu reyes ha nacido ya Recogido tu rebaño A donde vas pastorcitos Voy a llevar a portar Frequezón, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Belén, campanas de Belén Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos que el viento te arrullará Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos porque el antes te serás Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar A Belén pastores debemos marchar A Belén pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita cuidándole está de rodillas todos vamos a adorar A Belén pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar que el rey de los reyes ha nacido ya Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José, la Virgen y San José Y el niño Dios en la cuna Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos Y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo Vamos, 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 pastorcitos Vamos, 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 vamos a Belén Y veremos todos a Dios del amor Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toque, 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 toque Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Por mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 to El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna La Virgen es San José y el niño Dios en la cuna Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad a adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando y cambiando el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está alabando con un poquito de jabón. Se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón. Rompo, pom, 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 rompo, pom, pom. Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Más tú bien sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Rompo, pom, 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 pom. En tu honor vente al portal tocaré con mi tambor. ¡Así! Rompo, pom, 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 pom. El camino que lleva a Belén. Yo voy marcando por mi viejo tambor. Nada mejor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su rompo acento es un canto de amor. Rompo, pom, 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 pom. Cuando Dios me dio tocando me sonrió. Cuando Dios me vio tocando ante Él me sonrió. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente, le comió la paja al niño inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. En una colina con la nieve fría reposa la noche. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Feliz Navidad Feliz Navidad Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Bring it down, fellas I just want to say I want to wish you, Daryl, and your family A Merry Merry Christmas And a lot of blessings on you And your show And your family And thank you for inviting me God bless you I count my blessings And one of them was hanging out with you Thank you I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas ¡Gracias por ver el video! 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 Audiojungle 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 Audiojungle